Carlos Añaños, buenos días, muchas gracias por recibir a IES para esta entrevista. AGE dio sus primeros pasos en el Perú de los 80, que era un Perú convulso, con una amenaza constante del terrorismo y con una serie de circunstancias que durante ese decenio probablemente se repitieron en algún país más, en la región latinoamericana donde estuvisteis iniciando vuestra expansión. ¿Qué lecciones se han extraído de un despegue en esas condiciones? La verdad es que cuando las personas o las empresas nos forjamos, nos desarrollamos y trabajamos en situaciones difíciles, ahí viene el gran concepto crisis-oportunidad. Realmente el aprendizaje que puedas tener en un ambiente, no sé si le vamos a llamar hostil, porque claro, en la época del terrorismo en Perú, no nos olvidemos que murieron más de 70.000 personas. Había secuestros, asaltos, inseguridad, transporte complicado, bajas inversiones en todos los ángulos, todo esto hacía que el ambiente sea bastante complicado. Y también no nos olvidemos de algo relevante, en la década de los 80, especialmente del 85 al 90, Perú vivió una inflación gigantesca. En algún momento llegamos a, no sé si 6.000% de inflación. Entonces, el aprendizaje creo que las personas nos robustecemos, creo que aprendemos mucho más viviendo en ambientes turbulentos, ambientes de situaciones difíciles, que cuando estamos acostumbrados al confort y a la comodidad. A veces la comodidad es enemigo de la innovación, es enemigo del desarrollo, la comodidad te aletarga, la comodidad no te deja pensar, no te deja intranquilo, no te deja inquieto. Yo creo que el gran aprendizaje para nosotros ha sido vivir en ese ambiente de incomodidad, en ese ambiente de, si le quieres llamar de inseguridad e inestabilidad, porque ha trazado unos cimientos robustos en nuestro aprendizaje y en nuestro desarrollo en el negocio de bebidas. Poco más de 20 años después estás en 18 países en todo el mundo, si no has abierto alguno recientemente. Desde los inicios, con la excepción del mercado mexicano, que marcó un hito en la trayectoria de expansión internacional del Grupo AGE, hoy podríamos decir que estás en una gran mayoría de mercados que son pequeños o medianos en Latinoamérica, pero luego también estás en algún mercado grande como México y estás entrando en mercados importantes en Asia. ¿Cómo se orienta la estrategia a uno y a otro lado del Pacífico? ¿Pesa más el hecho de combinar, o sea, la complejidad reside en combinar mercados grandes con mercados pequeños o mercados que están conectados por una cultura similar y otros conectados con otra que no tiene nada que ver con la que tienes en Latinoamérica? El análisis estratégico es simple. Nosotros estamos orientados a las personas de menos recursos, eso lo aprendimos en Perú cuando hicimos probablemente nuestro primer análisis estratégico del grupo. Entendimos que la oportunidad estaba en las personas que no podían pagar dinero por productos que consideraban bebidas de lujo. En Perú, en la época de crisis, pues, tomar una bebida era un producto de lujo. Es donde nosotros empezamos a entender el concepto y el modelo de negocio, yendo a entender, pues, que ya este año, el 23 de junio, cumplimos 25 años. Ese gran aprendizaje, ese conocimiento de, si le queremos llamar así, de democratizar el consumo de bebidas es lo que nos lleva a México y a otros países. Como estrategia clara somos una estrategia de bajo coste. Siempre quiero dejar claro de una estrategia de bajo coste no es una estrategia de producto barato. Puede ser una estrategia de bajo coste un Toyota, un Samsung. Sí, sí. Ya todos conocemos que hay marcas mucho mejor posicionadas y más caras que en Toyota, pero tenemos que admirar la espectacularidad de cómo está manejando la estrategia de Toyota. Nosotros nos queremos considerar el Toyota de las bebidas o el Samsung de las bebidas. Tres temas importantes. El sector que estamos es un sector bastante noble porque nos permite crecimientos interesantes en países emergentes donde aún el consumo per cápita es bajo. Eso es una gran oportunidad. Y vamos a México principalmente... Realmente inelásticos, además. Mucho menos inelástico porque no es un producto de lujo, es un producto de consumo masivo. Realmente no es un producto suntuario donde probablemente en crisis tengamos cierta volatilidad o estacionalidad en ventas. Realmente nosotros sentimos clara seguridad y confianza en lo que estamos haciendo. Fuimos a México porque queríamos demostrar que si el modelo de negocios que estábamos diseñando después de 10, 12 años en Perú era sustentable en México, creíamos que podría ser sustentable en el mundo. Y es por eso que vamos a México, pero principalmente porque AGE está orientado hoy a países emergentes. Tenemos que dejar claro que la oportunidad está en países emergentes, los consumos per cápita bajos están en países emergentes y es donde tenemos la oportunidad de desarrollo futuro. Entonces, si nosotros podemos hacer que en la India, por ejemplo, donde ya estamos presentes, o en Indonesia, donde estamos presentes, donde tenemos ciertos productos como el agua, consumos per cápita de un litro o tres litros de consumo per cápita, mientras la media de América Latina puede estar encima de 80 litros, estamos hablando de que podemos crecer 20 veces o 30 veces en los próximos años. Entonces, es donde yo creo que está la estrategia central de AGE, donde nosotros no competimos con los rojos y azules, como le llamamos internamente, sino estamos en la estrategia de democratizar el consumo de las bebidas. Que más personas consuman bebidas, no quitarle un porcentaje de litros a nuestros competidores. Entonces, nosotros estamos en eso. Y nuestra experiencia desde el origen fue esa. Cuando nosotros empezamos en Perú, el consumo per cápita en Perú era de aproximadamente 15 litros. Hoy está en cerca de 80 litros. Y si vamos de 15 a 80, pues no le hemos quitado nada de participación de mercado a nuestros competidores. Lo que estamos haciendo es democratizar el consumo. Entonces, nosotros estamos en esa categoría de hacer crecer los mercados. Y en ese sentido, entonces, lo que son las colas, serían como un producto de entrada. Podríamos decir que el futuro pertenece a categorías como las aguas y los zumos. Yo creo que la cola es un buen genérico, es un producto espectacular, que ya tiene un reconocimiento bastante relevante, el que te permite una plataforma de operación importante en el negocio. Yo creo que es un buen clásico, donde te permite subir unos productos adicionales para maximizar tu eficiencia operacional. En Perú, cuando teníamos solo el negocio de colas, teníamos una plataforma, un nivel de ventas bastante importante, pero cuando le empezamos a sumar productos como bebidas deportivas, zumos y aguas, el negocio se hace mucho más espectacular, mucho más robusto y mucho más consistente, y con menos vulnerabilidad también. Yo te he oído decir a ti en el pasado que tú quieres que, bueno, que la misión de esta empresa, la visión que tiene, es ser una de las 20 empresas de productos de consumo más grandes del mundo, y de hecho, hablar de una AGE Group con ventas de 20 billones en el año 2020. Entonces, imagínate que ahora ya no estamos en 2013 aquí sentados en tus oficinas, sino que es 2020, y que realmente estamos delante de una empresa que ha conseguido situarse entre las más importantes del mundo, no sé si 20 billones en el 2020 te harán una de las 20 más importantes, pero en cualquier caso, será suficientemente respetable, porque ahora has tenido que crecer del orden de un 25% compuesto anual para llegar en 8 años a esa magnitud. Es 2020, eres una empresa de 20 billones, te admiran como una de las 20 mejores, ¿qué ha tenido que pasar? Primero, trabajar duro. Yo creo que para nosotros trazamos el objetivo al 2020 de estar entre las 20 marcas más reconocidas en el mundo. No pensamos mucho en dólares, porque eso nos puede sesgar un poco la sensación, yo creo que más bien nuestro sueño es más aspiracional al valor que podemos generar en el mundo. Yo tengo la clara sensación de que las oportunidades están, antes se decía ahí temas relevantes, por ejemplo, estar en un sector noble, como es bebidas. Si vamos a exagerar y hacer un análisis profundo del sector, pues la gente hasta puede hacer huelga de hambre, pero no puede hacer huelga de sed. Entonces, estamos en un sector noble. Segundo, los países emergentes, si hablamos de, por ejemplo, el Asia, durante los últimos 50 años, yo no sé, no voy a juzgar ni ponderar, pero ya sea por temas religiosos, económicos, políticos, o de otra índole, hemos tenido un Asia cerca de 4 mil millones de personas con los consumos per cápita bastante pequeños. Liderados por China, ellos están cambiando el mundo. El peso específico del negocio se está yendo hacia el este, el peso específico del desarrollo industrial se está yendo a este, y nosotros estamos en medio de esa ola. Entonces, eso es como vemos. Para eso hay que trabajar duro, tenemos que, más que pensar en el 2020, es hacer, hacer y hacer, como decimos internamente. Yo creo que no nos debe sesgar ni marear el éxito, porque creo que es donde las empresas empezamos a perder nuestro valor. Queremos siempre ser una empresa humilde, queremos ser una empresa que tiene corazón y que debemos ser una empresa que pueda dar la cara todo el tiempo. Y en todo el proceso de crecimiento y de internacionalización que habéis atravesado, AGE se ha mantenido empresa familiar y podríamos decir que empresa familiar con la peculiaridad de que es una empresa familiar de dos generaciones, donde las dos generaciones son fundadoras de la empresa. ¿Qué características propias de la empresa familiar suponen una ventaja a la hora de internacionalizarla? ¿Puede mantenerse ese modelo o hay un punto de inflexión en el que uno tiene que plantearse que las estructuras exclusivamente familiares y las organizaciones, las empresas familiares, necesitan dotarse de otro tipo de naturaleza para poder seguir creciendo? Yo creo que hay modelos institucionales que son muy exitosos, hay modelos mixtos que son muy exitosos y hay modelos de empresas familiares o familias empresarias que son exitosas. Uno de los valores importantes que yo veo en el negocio es que somos una empresa con alma. Con alma quiero decir que tenemos cara, no podemos escondernos, que tenemos que darte cara en las buenas y en las malas, cuando cometemos errores y cuando cometemos aciertos. Y eso nos ayuda a integrar a nuestro equipo porque uno de los valores importantes que tenemos es la hermandad y el trabajo en equipo con nuestra gente. Entonces eso nos permite muchas ventajas en el término de desarrollo, de darle confianza a nuestros proveedores, darle confianza a nuestros socios estratégicos porque es lo que hemos hecho hace 25 años que hemos empezado. Le hemos dado cara a todo el mundo. Ellos nos han apoyado. AG no está donde está porque hay cuatro hermanos o una familia trabajando. AG está porque hay miles de personas que confían, más de 15 mil personas que confían en este gran sueño. Uno de los fenómenos que interesan muchísimo en la competencia entre líderes locales y las grandes organizaciones globales, las multinacionales que entran en mercados domésticos, está el papel este del Global y el Regional Champion en el que podríamos de alguna manera situar a AG Group. Es decir, un jugador local que defiende su terreno doméstico y consigue porciones de otros mercados en su territorio reproduciendo ese tipo de estrategia. Si seguimos pensando en este recorrido hasta el año 2020, ¿será AG un jugador que sirve en los mercados en los que está consolidado, por ejemplo, Perú, a la clase A, a la B, a la C, a la D? ¿O seguirá siendo y hará lo mismo en aquellos mercados en los que esté consolidado? Es decir, será un mainstream que compite en los mismos segmentos que compiten sus rivales globales y en cambio en los mercados en los que esté entrando seguirá fiel a su estrategia de concentrarse en el C y el D? ¿O hay que pensar en un AG que estará presente en doble o triple de los mercados que podría estar presente con esa estrategia concentrándose solamente en el C y el D? D, pues ese número superior de mercados internacionales. Nosotros siempre lo diré creo, porque no quiero escribir en piedra nada, pero creo que lo tenemos claro o vamos a decir lo tenemos muy claro. Nuestro ADN es vender bebidas a precio justo. Creo que no sabemos hacer cosas diferentes y en medida de que nosotros podamos tener aún mucho más expertise en hacer bien lo que mejor sabemos, probablemente nuestro éxito sea relativamente mejor. Yo creo que el plantearnos a salir de nuestro modelo probablemente yo vaya a un terreno de competición diferente al que tenga yo de aprendizaje o en contra de mis habilidades internas o de mis propias ventajas competitivas que hemos logrado en estos 25 años. Yo lo tengo muy claro en que creo que no nos debemos salir y debemos mantenernos en la estrategia del precio justo. la estrategia del precio justo del bajo coste pues es un equilibrio en toda la cadena de valor desde nuestros proveedores la parte operativa el equipo interno que es responsable y hasta satisfacer adecuadamente las necesidades de nuestros consumidores porque creo que es donde están las oportunidades. Realmente creo que tenemos competidores mucho más habilidosos de manejar la estrategia en los segmentos altos de la pirámide. no es donde nos interesa competir yo creo que prefiero tener el 10% de mercado en muchos más países que están peleando por un 20 o 30% de mercado y aún perdiendo plata. Nosotros no estamos orientados al share nosotros estamos orientados en dos ángulos relevantes en hacer crecer el mercado y ser rentables porque nosotros no somos una empresa que tiene la espalda financiera gigantesca para ir manteniendo operaciones en pérdida todo el tiempo tenemos que mantener una estrategia siempre eficiente siempre rentable y no podemos salirnos de eso si me apuras pues prefiero quedarme con 5% pero ganando dinero que con un 10% perdiendo dinero es un poco el enfoque pero con clara visión en la estrategia de bajo coste nosotros no vemos un cambio en la estrategia creo que sería un error más bien para Y en ese dinamismo de ir a buscar más países y digamos de explotar esa sinergia no salirse del segmento y estar atendiendo a ese grupo de consumidores que es el que ha seleccionado AGE ese estiramiento que tiene que realizar la organización por llegar a más países donde marca mayores vulnerabilidades mayores riesgos donde os concentráis a la hora de pensar es la organización es la marca y el marketing es adaptarse con el modelo de distribución es el liderazgo la cultura mantener la cultura de la empresa mantenerse independiente las áreas que en el proceso de internacionalización de tantos países tan diferentes pueden imponer a una empresa familiar necesidades de revisión de sus elementos organizacionales es interesante lo que comentas porque nosotros hemos pasado de ser un negocio a una empresa y es lo que queremos pasar a una enterprise queremos hacer un proceso de institucionalización de la compañía es por ello que estamos y hemos integrado un grupo de ejecutivos muy capaces de mucho talento hemos incorporado de diferentes sectores profesionales con experiencias de 25 30 años con un nivel de conocimiento ya sea del sector o de la industria o de productos de consumo masivo para minimizar el riesgo ¿esto más o menos cuándo es la incorporación? este proceso tiene desde el 2006 yo creo que los procesos de cambio transformacionales no duran o para mí no son tema de dar un decreto ley esto es una empresa que tiene vida y que es un proceso de aprendizaje yo creo que ahora estamos teniendo grandes lecciones en el proceso de institucionalidad tenemos un equipo bastante robusto en términos de directrices que nos están ayudando nos están permitiendo mejor performance el año 2012 tuvimos resultados espectaculares y ha basado en eso hay mucho optimismo en la compañía y yo creo que el gran reto va a ser en que tengamos que hacer ese mix entre las personas que tenemos muchos años en la compañía y el talento nuevo donde nosotros podamos hacer una especie de sinergias para ir a nuevos mercados y tratar de capitalizar esa experiencia de muchos años pero con seguridad nosotros basados en la pirámide que le llamamos estratégica hay tres ángulos trascendentales que guían nuestro desarrollo pues uno el desarrollo y construcción de la marca el segundo el desarrollo y construcción de la distribución y ventas y otro el área de soporte yo creo que estamos trabajando en los tres frentes que le llamamos de manera importante y esperamos que en los próximos años ya lo tengamos de forma consolidada y esto nos permita tener mejor capacidad interna y mejor desarrollo vosotros conocéis tú conoces España muy bien llevas aquí ya un tiempo ya tenemos siete años sí eso ya en estos siete años ha sido testigo del desplome de la capacidad de compra del consumidor español y habrás visto que aquí que no teníamos tanta C de IE la hemos creado a una velocidad bastante notable no tienes nunca la tentación de pensar que puede haber un negocio bueno para AGE en la clase media en declive en los mercados maduros como este industrializados del marketing de toda la vida en el que una empresa como AGE puede con un producto excelente como Cola Real y sus otros refrescos y bebidas consolidarse en Europa en Europa del sur por lo menos como una alternativa o como una opción de compra de alta calidad para un consumidor que además está educado en consumo de productos de alta calidad pero que simplemente a lo mejor no puede sufragarlos ¿tiene algún sentido eso? o no entraría dentro de vuestra es una pregunta bastante interesante José Luis yo me siento feliz de vivir en España estoy muy contento con mi familia acá tiene una ubicación geográfica espectacular que de mañana me permite trabajar con el Asia y de tarde con América estoy integrado de forma muy buena al mundo pero desde el punto de vista de oportunidades para invertir en España yo sí veo que hay el espacio lo que no veo es que todavía no estamos preparados para venir a España yo creo que nosotros aún tenemos muchas áreas de oportunidad yo tengo gigantescas oportunidades en el Asia y misma América Latina por no decirlo en otros países ya sea del norte o del sur de España pero nosotros nos centramos principalmente donde podemos tener mejor rendimiento de nuestras aún escasas capacidades de inversión probablemente venir a España pues sería hoy el momento pero yo creo que aún tenemos muchas oportunidades donde estamos haciendo bien donde las cosas nos van bien y no queremos cometer errores que por como diría mi madre no por mucho madrugar amanecerá temprano queremos hacer las cosas poco a poco queremos hacerlas bien uno de los mayores activos que por lo menos yo habiéndose estudiado modestamente me parece que sois únicos es vuestra adaptabilidad el hecho de uno ve el reel de publicidad de Big Cola y ve que en 20 países Big Cola se presenta como de 20 maneras diferentes para ser entendido y empático con el consumidor de esos países esa adaptabilidad es extraordinaria pero uno piensa por qué las grandes marcas van con mensajes globales y vosotros vais con esa adaptabilidad tú ves que habrá algún momento en el que AG tendrá también que posicionar sus productos con una ambición de construir marcas globales o va a aprovechar lo mejor de esa flexibilidad y haciendo secundario pues todas las posibles ventajas que hay de sinergias en la globalización siempre la pregunta es si el mundo es plano o no es plano sí eso creo que hay una capa donde sí vemos claramente que el mundo es plano y hay otra capa donde no nuestros orígenes nos han indicado también esa misma experiencia si dirías Perú-Perú es igual o no es igual yo creo que no yo creo que el norte tiene un comportamiento diferente al del sur y la costa diferente al de la selva nosotros lo que vamos a plantear en AGU es una gran estrategia global integral pero la adaptación tiene que ser local tenemos que trabajar en cada país capitalizando ya sea los temas culturales los temas internos el desarrollo interno de cada país cuando ya estás en más de 10 o 15 países te das cuenta que el comportamiento en temas muy muy pequeños en Indonesia probablemente no sean similares al de Perú entonces pero si como marco va a ser yo creo que más dedicado a un concepto de internacionalización pero no podemos perder nuestros valores la adaptabilidad y el desarrollo y entendimiento de la estrategia local tiene que ser la base de un fundamento y sobre todo el equipo local y una última pregunta ninguna multinacional española de FMCG ha hecho algo parecido a AJA en el terreno de la internacionalización eso es el primero o segundo en un montón o el primero o segundo o tercero en un montón de países ¿por qué cree que las empresas españolas no han hecho las alimentarias y de oídas no han hecho lo mismo que han hecho los bancos utilities o los retailers de moda que han conseguido buenas posiciones de liderazgo en todo el mundo ¿cuál es la causa y qué le recomendarías tú? Para mí es difícil juzgar es un tema bastante complejo porque también entiendo la problemática sé lo complicado lo difícil que puede ser hacer empresa pero yo iría a mi experiencia yo creo que hoy España pasa por un momento importante relevante hay una situación que amerita tener la atención y creo que yo me iría a los orígenes de AJA AJA empezó en una época de crisis y buscó después de esa crisis una gran oportunidad yo creo que las empresas españolas hoy están en una capacidad perfecta de ir y globalizarse e invito a los empresarios españoles a que salgan al mundo yo creo que hay productos espectaculares hay aprendizaje espectacular hay tecnología hay talento hay lo suficiente para salir yo creo que nada más es un tema de atreverse y mi recomendación sería que todos atrevámonos a salir Bueno pues Carlos muchísimas gracias Gracias José Luis Conoces a AJA y te agradezco somos soñadores yo creo que una empresa sin sueños es una empresa sin espíritu tenemos que soñar y eso nos guía a un solo horizonte nuestros sueños no están basados en dólares sino en objetivos puntuales que nos permita guiar a toda una organización de miles de personas para lograr el mismo objetivo y te agradezco mucho y seguro estaremos siempre en contacto y gracias por tu tiempo también soñadores que al despertarse luego así los convierten en realidad sí a veces pues hay que hay que ejecutar un poquito para si quieres llamarle despertar que hay una diferencia entre solo soñar y soñar ejecutando también no soy de la persona que sueña en su oficina sino soy de la persona que sueña en la oficina y va a ejecutar al campo creo que es la parte en que nos ayuda a cerrar el círculo de la persona que sueña